El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM firmaron un convenio de colaboración en materia de capacitación y asesoría técnica con el objetivo de coadyuvar a la transparencia en la normatividad que rige al instituto y para brindar un mejor servicio a sus 13 millones de derechohabientes. El director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, firmaron este convenio específico de colaboración en materia de enseñanza, capacitación, investigación, asistencia técnica y administrativa. Baeza Terrazas también resaltó la oportunidad que tendrá la dependencia de colaborar y recibir la contribución de los 105 colaboradores que pertenecen al Instituto de Investigaciones Jurídicas, de manera que se pueda realizar una revisión exhaustiva de las leyes y reglamentos del marco normativo vigente para profundizar en el análisis y ordenar correctamente todo el cúpulo de leyes y reglamentos que tiene el Issste, el cual será una gran herencia y legado que puedan entregarle a la siguiente administración.